7 menos 20 de la tarde, lo prometimos desde un principio. La está rompiendo con las cosas maravillosas en el multiteatro lunes y martes a las 8 de la noche con dirección de May Escápola. Está con nosotros el señor Franco Massini. Hola Franco, querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Diego? ¿Dónde estás, no? ¿Adentro del subte? En el medio de la 9 de julio, estaba hablando con la producción. Yo salí de un ensayo, ahora estoy por meterme a la función, pero bueno, no quería dejar de estar, la verdad que estoy muy contento. Quería charlar con ustedes un ratito al menos, pero no, muy feliz, muy feliz con la obra que estamos haciendo. Todo el mundo me está contando que es un antes y después de tu carrera, porque mirá que yo te he visto hacer desde Marco Polo hasta la serie de todas las veces que nos enamoramos de Netflix, pero me dijeron que esto es un antes y un después. ¿Vos sentís lo mismo, Franco? Yo siento, realmente siento, me siento como muy pleno haciendo la obra, siento que es un texto que me cayó en un momento muy justo de mi carrera, de mi edad, no sé, viene como en un momento de mi vida muy importante y me parece que lo disfruto tanto que me encanta que se comente eso o me encanta la verdad recibir después los comentarios de la gente cuando viene a ver la obra, porque a uno como artista le llenan el alma, ¿no? ¿Qué te parece? Uno más quiere es lograr transmitir todo eso para transformar a la gente que te viene a ver y me parece que la obra es un texto tan lindo que... Sí, lo sé. Y bueno, la verdad que logra que la gente se conmueva y que la gente pase por una cantidad de emociones dentro de una hora y piquito que es lo que dura, que es muy emocionante y gratificante tanto para quien la ve como para mí para hacerla. Franco, yo te he visto en otras obras donde estás con un montón de colegas arriba del escenario, ¿cómo es la experiencia de trabajar? ¿Es la primera vez que trabajás solito en el escenario? Sí. La carita que me pusiste, me mataste. Es la primera vez, es la primera vez. La verdad que es un desafío muy grande, es una experiencia, te diría que... inigualable porque todo depende de vos, ¿viste? Vos sos como el director de orquesta y ahí arriba tenés que manejar a todo el mundo. Es una obra donde necesitas mucha concentración. Claro. Vos dominás todo y es una responsabilidad grande, pero siento que una vez que uno se desafía y uno corre el riesgo y lo hace, hay que empezar una vez... Te parás en la ola y hay que surfearla y ahora yo estoy arriba de la ola y tengo que surfearla y llegar a la orilla para llegar al destino. Entonces cada función es eso y lo disfruto mucho. ¿Qué te parece? Franco, dentro de, por supuesto, lo que nos puedas contar, un poco ampliando la pregunta de Diego, que te preguntaba cómo es estar vos solito en escena. Es una obra bastante disruptiva desde lo que tiene que ver con el argumento, pero también con el rol de los espectadores que están en esta suerte de 360 y que acompañan el relato de lo que se va... Una apuesta de la voz. Sí, una apuesta muy diferente a lo que estamos acostumbrados en teatro. Y en este punto, ¿cómo fue trabajar y qué nos podés contar de la obra en sí, de tu personaje y de lo que se quiere transmitir? La verdad que es una obra, como decías, que es un texto muy conmovedor, pero a la vez necesita mucho del público, porque a través del público medio que se arma también una determinada situación que no voy a spoilear, digamos. Pero es muy necesario y la gente tiene que ser parte. Entonces, como la gente tiene que ser parte, yo como artista tengo que lograr que la gente se sienta cómoda haciendo parte para que funcione el espectáculo. Entonces, tiene una particularidad que cada función es totalmente distinta. Uno no sabe con lo que se va a encontrar. Y eso tiene lo bueno, porque es una función que en el fondo nunca no está hecha para que salga perfecta. Porque justamente está hecha para que uno como actor y como artista juegue con todas las situaciones que te pueden pasar. A mí me pasa, claro, funciona algo distinto que después es muy loco porque quedan anécdotas, pero hay que saber resolver como sea y seguir. Y es como un ida y vuelta entre el texto y lo que yo ensayé con May y todo, pero que cuando tenés a la gente ahí, cambia y hay un 30% que no depende de uno. El lunes que viene yo te voy a ir a ver. Voy a ir con mi señora a verte porque tengo muchas ganas de verte. Por favor. Sí, claro que sí, porque yo sé que van por ciclos. Estás invitado y ahora dejamos las entradas para que vengas y disfrutes. Yo sé que van por ciclos porque primero estuvo Peter Lanzani, después estuvo Lali González. ¿A vos hasta cuándo te toca? Bueno, no puedo decir bien hasta cuándo estoy todavía. Todavía me queda un rato largo. Ah, bueno. Sí, sí, hay tiempo para que vengan, pero tampoco hay que colgarse demasiado. Claro. No, ya voy el lunes. Yo ya arranco otro proyecto. ¿Pero sabés por qué venía todo esto? El lunes te espero. Cuando te fui a ver a Marco Polo, capaz que te acordás ahora cuando te cuente la anécdota te vas a acordar, fuimos con mi hija y con una de las mejores amigas de mi hija, que es Anita Mazzinita, que es una fan número uno tuya desde el primer momento. ¿Te acordás de ella o no? Que te sigue a muerte. Y le sacaste fotos. La leo, la leo constantemente. Claro, y aparte se asombró más él que ella cuando le pidió una foto. ¡Ah, vos sos! Le dijo. Porque no para de taladrarlo, de escribirlo. Así que en cualquier momento también te mando porque mi hija no quiere venir conmigo y con mi señora hasta que no vaya con la amiga. Así que por eso te preguntaba, ¿hasta cuándo están ahí en el multi? Por supuesto, si el lunes que viene venís, feliz de encontrarte y de vernos porque nos vemos ahí. Yo estoy ahí presente. Mira, las estradas se sacan por Platea Net. Es a las 20 horas los lunes y martes en Multiteatro con Maffi en la calle Corrientes, 1, 2, 3, en la misma sala donde hacemos toc toc nosotros al otro día. Así que rompela toda. Me alegro mucho de tu éxito. Sos un tipo divino, querible. Así que... Y te van a hacer la multa si estás estacionado en la 9 de julio que no se puede estacionar. Así que andá al teatro que siempre hay que estar un ratito antes como dice la directora y como dice Carlos y Tomás Rótemer que son los encargados de la sala. Gracias, querido amigo. Un abrazo grande. Un abrazo y te espero la semana que viene. Ahí estaremos. Éxito, Franco. Franco Massini, señoras y señores. Linda charla, lindo pibe. Pulo, se nota. Vamos a ir a un pequeño corte y después del corte, mirá, mirá, Nando Vareira Pagliaro ya trae su libro, libro y música. Todas las cosas que más nos gustan a nosotros, libro y la música, acá en Desperesate, en el canal de la ciudad. Ya venimos.